emprendedores en el mundo digital 683 hola hola qué tal nuevamente bienvenidos al podcast al programa de emprendedores en el mundo digital el podcast en el que hablamos ya saben ustedes de todo lo que sea que ver a apoyar a los emprendimientos a los negocios a los profesionales para potenciar y tener buena presencia digital de esto se trata este vídeo podcast donde empoderamos a todos aquellos que están en esta lucha y hoy estamos un miércoles más miércoles 5 de mayo del 2021 desde aquí deseándoles que tengan un maravilloso mitad de semana que vayan completando esas actividades y hoy les traigo una tutoría digamos un taller muy rápido sobre cómo hacer una buena analítica de redes sociales si dedicas muchísimo tiempo a las redes sociales a tu social media para dependiendo cualquiera que sea tu objetivo sea para aumentar seguidores para conseguir aumentar la audiencia el engagement y a la larga también poder promocionar tus productos o servicios por ahí debes dedicarle tiempo a hacer una buena analítica de hecho hoy vamos a utilizar una herramienta que su versión gratuita está muy bien que se llama metricool en el cual vamos a analizar de manera rápida cuáles son los puntos que debes tomar en cuenta de sus KPIs o esos indicadores de gestión tanto en facebook y en instagram así que comencemos esta analítica de las redes sociales súper importante yo recomiendo hacer al menos una vez al mes o al final del mes para revisar qué es lo que ha pasado después de implementar diferentes estrategias bueno estamos en la herramienta de metricool en la cual vamos a revisar pues el funcionamiento que ha pasado con la fanpage si vamos a ver el crecimiento si para ello bueno esta herramienta nos trae cuántos likes hemos conseguido 3,9 k está bien el seguidores de esta cuenta cuenta con 4 mil 127 seguidores se han impreso 138 comas 15 k quiere decir que las las veces que tus anuncios han sido impresos o han sido vistos este por alguien si ya sea en el feed ya sea en ya vamos a ver abajo también que tenemos el desglose por post y por historia cuántas este páginas han visto cuántas personas han visto la han entrado a ver en la fanpage y los post no en este mes se han publicado 122 post y aquí pues te dicen en forma general el total de me gustas si lo en un promedio de los del me gusta por post 2,22 post lo interesante acá también es ir revisando cómo se ha ido incrementando no o sea empezamos de menos a más en la parte amarillo son los post que se han lanzado y la parte en la línea azul pues son los likes que se han conseguido no vamos a ver un balance entre los seguidores las personas que siguen tu página bueno cuántas se han conseguido 279 lo cual es menos que el mes anterior eso te quiere decir con el menos hay un menos el 31 41 por ciento y en este caso fue porque el mes anterior se implementó una campaña de me gustas para conseguir obviamente más seguidores se perdieron 5 y pues igual en relación con los post del mes anterior pues se consiguieron este se posterior un poco menos esta información datos demográficos es súper importante súper valiosa porque porque te identifica cómo está segmentada la audiencia que te sigue en este caso tenemos un porcentaje más alto que es casi el 60 por ciento de tráfico femenino a esta página le siguen tráfico femenino si luego las edades es importante también ver con qué edades estamos y las que más impactan está entre 25 a 54 años de edad si esto que hay que plantearse si efectivamente estamos atrayendo a la audiencia que necesitamos a la que pensábamos porque a veces pasa que tú planteas una hipótesis de que este producto o el contenido que vas a lanzar va a funcionar para un cierto nicho de mercado y resulta que te viene otro si es que es así hay que tomar medidas no también tener en cuenta qué está pasando con de dónde vienen no son en este caso un buen porcentaje y aquí si nos acercamos nos sale casi el 35 por ciento de ecuador luego nos sigue este venezuela otros van aquí el otros desde muchos países así chiquititos ya te da una idea de dónde está cómo está segmentada esta audiencia esto es valioso justamente estos insights para tomar decisiones de en qué país y aquí incluso en qué ciudad podrías comenzar a lanzar un producto un servicio tomar en cuenta nuevamente en la edad el tipo de si son más mujeres más hombres podría ser que generes más contenido si quieres seguir atrayendo más mujeres pues más mujeres no que más tenemos bueno cuántos clics han dado en la página en realidad aquí el este es bajo el call to action es llama la llamada a la acción en la página si pone que recordar que también hay dos llamadas de acción dentro de cada anuncio que esto es otra cosa sí y aquí hay un punto interesante entonces aquí habría que ver el 28 de abril hay 252 visualizaciones de la página siempre cuando tienes un pico fuera de lo normal como es en este caso hay que regresar a ver qué pasó en esa fecha qué lanzamos qué contenido hicimos con quién conversamos salimos de una entrevista o nos entrevistaron o pues ahí hicimos alguna alianza o un influencer nos nos refirió en fin qué pasó eso es lo que habría que identificar para poder replicar justamente estas visualizaciones en la página esto es súper importante así que de tarea por ejemplo aquí sería revisar qué pasó el 28 sigamos viendo el contenido de los post no es cierto bueno aquí es interesante el engagement y aquí es un punto a favor el engagement es digamos todas las interacciones ya en forma general aquí vemos que está separado interacciones alcance impresiones bueno nuevamente el número de post pero esto ayuda mucho si tú tienes una audiencia que realmente está digamos que comprometida que te comparte que te gusta que ponen me gustas a tus comentarios que este guarda el contenido en fin que comenta esto es importante porque es una comunidad activa esto te va a ayudar muchísimo para futuros lanzamientos de tus servicios de tus productos y aquí un poco más en detalle el tema de las interacciones justamente cuántos han compartido esto ha bajado mira pero que ha subido ha subido los comentarios y ha subido los clics si este digo estas elevaciones hay que comenzar las a revisar por ejemplo aquí entre el 20 de abril se consiguió 2106 clics a donde le dieron esos 2100 clics que es lo que impactó justamente para identificar que está funcionando y sobre eso te apalancas listo que más también tenemos el tipo de contenido que hemos generado ya entonces bueno aquí está el porcentaje esta parte es promocionado o pagado pautado ya sea por campañas de engagement o por campañas de seguidores que tú puedes conseguir esto y lo orgánico ya aquí vemos que hay un porcentaje pues digamos que entre el 70 y el 80 por ciento de contenido que se imprimió por pagado qué tipo de contenido esto es importante mientras más rico sea o más variado más creativo sea el tipo de contenido te va a ayudar muchísimo en este caso vemos que hay un buen porcentaje de vídeo luego tenemos links imágenes o álbumes esto ayuda justamente a que aquí te muestran ya se podrán dar cuenta por el tema de los post de que cuenta estamos hablando y bueno esto en forma general para la parte de facebook ahora con la parte de instagram vamos a revisar que nos salimos vamos a centrarnos nuevamente a instagram ya y perfecto aquí estamos vamos 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 acá acá estamos en instagram perfecto entonces en instagram tenemos igual hay un crecimiento hemos estado tratando y mira que la curva ha ido creciendo es decir los cambios que hemos hecho en los últimos pues digamos en el mes de abril si han ayudado a un crecimiento en el mes de abril nosotros estamos trabajando muy fuerte en la cuenta de instagram justamente para conseguir aumentar la audiencia acá y pues vemos que las prácticas que hemos implementado los últimos digamos que la última semana ha tenido un fruto así que habría que seguir mejorando esas técnicas para conseguir obviamente él lo el impacto deseado no que más podemos revisar bueno en balance se han generando nuevos 13 seguidores aquí mencionar que esto es un poco un crecimiento orgánico digámoslo así parte orgánico y parte de pago no hay lo mismo aquí tienes datos demográficos de tu audiencia que más o menos en nosotros está parecido a la de facebook e igual se repite un poco más tendencia de lo femenino que lo masculino aquí hay mucha presencia más de ecuador que otros países es decir en facebook nos siguen más de otros países que de ecuador ecuador aquí en en instagram tiene más relevancia ya bueno dentro del perfil también te indica si el número de impresiones ha bajado el alcance también ha bajado en relación al próximo mes estos datos que te ponen ha bajado el menos 63 23 por ciento y es porque en marzo hicimos una campaña de engagement ya cuántas personas vieron tu perfil también 225 y cuántos le dieron clic a tu website esto es súper importante tomarlo en cuenta se han aumentado 90 post y bueno en forma general ha habido un aumento del engagement esto es bueno hay tantos factores a tomar en cuenta pero básicamente deberíamos tomar en cuenta 21 el número de seguidores que es el digamos el tamaño de tu audiencia y luego el tema del engagement cuántas personas están interactuando de manera activa no y aquí te da muestra dentro del engagement pues justamente interacciones alcance impresiones los likes lo que la gente comenta en desglose pero básicamente es entender que este valor 68 puntos 61 por ciento ha aumentado considerablemente en un 26 17 por ciento en relación al mes anterior entonces estamos consiguiendo interacciones en nuestra audiencia sí así que esto es positivo aquí está el detalle de cada post que aquí tú puedes ir viendo qué tipo de post son los que tienen más impacto de manera orgánica te dice incluso el tipo de vídeo y en base a eso revisar qué funciona mejor y eso pues potenciar más sí aquí también te da una lista de hashtag no es cierto lo cual también te da una idea el tema de teoría de hashtag también es súper importante lo revisaremos en otro episodio pero sí que es importante el tema de historias también aquí en instagram el formato de historias ayuda mucho para la evolución vemos que ha habido en algunos picos igual revisar en esos picos qué pasó está digamos que este ejercicio yo recomiendo sí o sí hacerlo una vez al mes y sentarse un par de horas a revisar la analítica de tus redes sociales para ver las estrategias que estás implementando cuáles funcionan cuáles no ir puliendo las que sí y las que no tomar en cuenta nuevamente en forma general que necesitamos pues aumentar el engagement esto es súper importante aumentar también aumentar este los perfiles el número de seguidores que esto lo tenemos por acá si aumentar el número de seguidores y pues para que con esto puedas hacer crecer tu audiencia espero que esta información haya sido de valor para ti así que ahora te toca a ti revisar y analizar tus redes sociales y y y y y